La siguiente categoría es Mejor Artista Pop Balada Y para hacer entrega de esta categoría, de este premio Dos grandes voces chilenas, románticas, potentes, únicas El aplauso para Consuelo Schuster y Andrés de León Muy buenas noches Oye Andrés, ¿te ha puesto a pensar cuántas parejas se han formado? ¿Y se han jurado amor eterno escuchando tus canciones? La verdad que es imposible saber cuántos de los que están aquí presentes Se han enamorado con alguna de mis canciones Yo sé que debe haber pasado también con las tuyas Y también con los músicos chilenos que le cantan al amor Así es, porque el amor y la música son parte fundamental de nuestras vidas Vamos a conocer ahora a los nominados para Mejor Artista Pop Balada Mejor Artista Pop Balada Cecilia Echenique Elvira López Margus Pablo Herrera Víctor Rodríguez Y bueno ¡Qué emoción! El ganador o la ganadora es Cecilia Echenique Mejor Artista Pop Balada Premio Pulsar 2019 Cecilia Echenique Adúo es un trabajo con el que Cecilia Echenique celebra sus 30 años de trayectoria como solista, cantante, música y compositora Destacados y diversos músicos participaron en esta producción aportando variados y originales estilos Ganadora, Mejor Artista Pop Balada Premio Pulsar 2019 Cecilia Echenique ¡Qué emoción! Gracias ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo! Realmente muchas gracias Sobre todo quiero dedicarle este disco a todos los colegas que me acompañaron Los que colaboraron con estos 30 años de carrera como solista que celebré con este adúo A Doña Palmenia Pizarro A Consuelo Schuster que participó Elizabeth Morris Denise Rosenthal Paz Kurt A Jeppe A Nanostern A Pancho Saso A Intigimán Histórico A Joe Vasconcelo A Benjamín Walker Por supuesto Gracias a todos ellos por su generosidad Por ser tan grandes colegas y compañeros En este camino que es duro pero que es maravilloso La música chilena siempre adelante Y gracias Carlos Salazar por acompañarme y por apoyarme con tu trabajo Gracias